Ay, pues al final nos hemos quedado a vivir en Gmail, che, que se está muy bien. Yo llevo aquí ya toda la temporada, en verdad. Estabas aquí. Todo este tiempo. Pues yo me quedo aquí, no me apetece hacer el speedrun. Venga, dentro refrito. Inrefrito de esos. Gente, Mayapixelskaya. Soy Mayapixelskaya y esto es speedrun. Empezamos. He dicho, Mayapixelskaya. Ya no hago así porque cuando hago, empezamos, me dicen que me voy a romper la cadera. No entendí el movimiento de brazos. ¿Qué hacía? Ventiló un gas porque muevo mucho, mucho los brazos. Vamos a presentar los dos juntos, ¿no? Sequiam, sequiam. Yo lo he buscado en el diccionario de la RAE y dice que a lo mejor quiero decir sequía. Es un término millenial para sequía. No sé de qué estáis hablando. ¿Qué es sequiam? ¿Qué es eso? Me encanta tu voz. Me encanta tu voz. Me encanta tu voz. Me encanta tu voz. Y en el último me puso I love your voice. Ahí ya cambió de idioma. Come nasai, sensei. Vaya mosca. Vaya mosca. Se me está poniendo por delante de la cara. Yo que pensaba que Messi era negro hasta hace poco, aquí hablando de fútbol. Porque Miguel, el editor, me trolea. Coge todo lo peor que hago y lo mete y me deja en ridículo. Tengo un pollo. ¿Qué estoy diciendo? Me lo estoy inventando. Y ahí ya se me ha pirao. El suelo es lava. Hostia, qué hostia. Esto no. Me parece que un cuñao. Bueno, bueno, me estoy sorprendiendo, ¿eh? O sea, de seguido todo. Cuando empiezo espesa, luego ya entro en calor y ya me sale mejor. Viva, Miguel. Besitos, Miguel. En speedrun falta algo más de humor y más de palabrotas chistosas, pero como no he puesto tilde en los más, yo esto ni lo he leído. Céntrate en poner tilde, hijo mío, te faltan muchas tilde, pon tilde. Y podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Twitter, en Twitter, se hace fuerte. Es Igui Rubín, es un cómico español. Así, vaya por Dios. Chicos, ¿por qué habéis unido a Gamergy? Por los rubios. Para conocer a mi ídolo. Yo lo acompaño. Y yo me voy a comer. Y a partir de ahora os voy a regalar virtualmente un juego malo al mejor comentario de cada semana. Pónmelo en las manos, Miguel. Con todo mi amor. Para ti. Para ti toda. ¡Feliz miércoles! A Barbie Britney que va a presentar conmigo. También puedes decir, ya que eres el coach, puedes decir, aquí mando yo. Aquí mando yo. Perfecto. Summer skirmish series. ¿Qué estoy estudiando? Si vienes podrás ver a Miguel, a nuestro enano mulato melenudo. ¿Qué diferencias ves entre Miguel y la montaña? Porque yo veo pocas. Un pelín más bajo, pero muy pocas. Pero un poquito, ¿eh? De hecho, nuestra amiga Esther nos ha hecho este montaje para que te hagas una idea más o menos de cómo es Miguel en la realidad. Yo le saco un parecido al maestro Mutenroy, la verdad. ¿Qué te das una idea al maestro Mutenroy? Buenas personas católicas que desean hallar a su pareja. Y veremos al comentario stripper de la semana. Vaya, vaya. Maya, toma like, guapa. Que ha sido como, no sé, como si te meten un dólar en el tanga o algo así. ¡Inferno! Vale. Demasiado O.P. La cara de Miguel. O.P., ¿eh? Es cosa de Millenials. Me gustaba Domingamers y no está. O.C. Circulando. Y te faltan dos tildes. Ay, Dios mío. ¿Qué vale? La cara de Miguel. Es cosa de Millenials. ¿Quién desatranques, Jaén? Si os ha gustado el programa de hoy dejándoos un like y un comentario. ¡Pasa un buen finde! ¡Hasta luego! Nunca para, Miguel. Nunca para. Bueno, Jaquian. Bueno. Hasta aquí la temporada. Por una buena temporada y muchísimas más. Exactamente. Que pases felices vacaciones. Efectivamente. Y todo el mundo. Todos vosotros. Discutad las vacaciones. Viciaros mucho. Muchísimo. Volvemos en septiembre. Volvemos en septiembre. No os olvidéis. Esports Vodafone. Y nada. Que lo paséis muy bien. Y tú también, Miguel. ¡Felices vacaciones! ¡Felices! 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 ¡Gracias!